Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy os mostraré un Antoniniano de Erenia Etrusquilla, un personaje femenino de la historia de Roma que resulta bastante abundante a nivel numismático pero que en realidad tuvo un paso relativamente efímero digamos en su acceso al poder. ¿Quién era Erenia Etrusquilla? Que es pues esta señora que veis aquí en el retrato que está bastante bien conservado ¿verdad? Pues fue la mujer de Trajano Decio, Trajano Decio pues es este de aquí ¿de acuerdo? Trajano Decio del cual no analizaré mucho la moneda porque hoy hablamos de Erenia Etrusquilla fue emperador del 249 al 251 después de Cristo. Accedió al poder Trajano Decio porque se digamos se cargó a Filipo I el árabe digamos que de manera violenta accedió al poder y de todas maneras pensad que Filipo I el árabe no era un santo porque ya accedió también digamos al poder deponiendo a Gordiano III. O sea esto era una especie de quien a hierro mata a hierro termina ¿de acuerdo? Entonces Trajano Decio consiguió el poder pues en 249 y entonces su mujer Erenia Etrusquilla pues obtuvo digamos la categoría de augusta, de venerable. ¿Qué sucedió? Bueno pues que digamos ella pues estaba digamos al lado del emperador y lo que acabó sucediendo es que Trajano Decio murió junto a uno de sus hijos Erenio Etrusco en una batalla contra los godos. Esto si no recuerdo mal fue en el 251. No os penséis que todos estos datos me los sé de memoria ¿eh? O sea hago un repaso y entonces digo ah vale de acuerdo más o menos y entonces pues bueno o sea voy un poco dopado ¿eh? ¿de acuerdo? Y todos los que hablan con mucho detalle también ¿eh? En otros canales y en otros lugares ¿eh? Porque es normal o sea no podemos retener todos toda la información ¿de acuerdo? Eso es normal ya os tenéis que imaginar que no somos enciclopedias ambulantes ¿de acuerdo? Entonces a Erenia Etrusquilla pues se encuentra con que su hijo digamos mayor ¿no? Y el marido pues han muerto y entonces ella queda con uno de los con otro hijo que es pequeño y entonces pues le toca llevar la regencia del imperio porque su hijo tenía solo pues 13 años ¿de acuerdo? Entonces pues bueno digamos que gobernaba como madre del futuro emperador digamos ¿no? del emperador pero bueno que era demasiado pequeño. Entonces ¿qué es lo que ocurrió? Bueno pues que un año después de digamos de ascender al papel de regente pues el hijo se murió y entonces pues bueno digamos la excusa con la cual ella tenía el poder desapareció y con y con esa excusa pues también desapareció su poder y entonces pues desaparece un poco en digamos en la historia ¿eh? Entonces no sabemos del todo qué es lo que fue de ella ¿de acuerdo? Pero bueno sí que sabemos pues esto que que tuvo un paso digamos relativamente efímero pero intenso ¿eh? En el poder de Roma ¿eh? El siglo tercero porque pensad que toda esta gente es de mediados del siglo tercero pues está plagado de mujeres poderosas ¿eh? Y queda constancia de ello en las monedas ¿eh? Por tanto es muy interesante ¿de acuerdo? Alguna vez he visto así medio en broma también que la gente dice que se podría hacer una teoría sobre los peinados porque realmente claro hay mucha hay mucha mujer y entonces pues bueno es bastante curioso ¿no? Los peinados. También se puede hacer con el caso de los hombres y se va viendo un poco cómo van evolucionando los peinados ¿eh? Es muy es muy curioso. Bueno pues Serenia Trusquila entonces pues ya lo veis duró poquito pero le dio tiempo a acuñar monedas. Lo que más se encuentra de ella son monedas digamos antoninianos como este que estáis viendo aquí y también pues monedas de Alejandría escritas en griego ya lo sabéis que en la parte oriental la de la derecha del imperio romano se seguía utilizando el griego como lengua oficial ¿eh? Y entonces pues es muy habitual ver emperadores romanos o emperatrices o regentes pues con monedas romanas acuñadas en griego ¿de acuerdo? Y en esas otras monedas en las de Alejandría se sabe que además de llamarse Erenia Etrusquila entre el Erenia y el Etrusquila pues tenía una especie de apelativo que que indicaba algo así como una relación con el con el ciprés seguramente por asociación a la a la diosa Juno pensad que del mismo modo que el emperador era asociado habitualmente a Júpiter es decir el rey de los dioses pues la emperatriz era asociada generalmente también a Juno la podríamos decir la reina de los dioses ¿eh? por eso digamos ella absorbe este apelativo tan ligado a Juno pero en los antoninianos que es este por ejemplo uno de ellos es este que tenemos aquí en pantalla pues al ser un módulo pequeñito pues no cabe ese otro apelativo y entonces simplemente encontramos un escueto er de Erenia H-E-R Erenia Etrusquila ¿lo veis? que llega hasta aquí Etrusquila AUC Augusto Augusta en este caso ¿de acuerdo? ¿por qué sabemos que es un antoniniano? bueno pues por la metrología es decir sus dimensiones y material ya lo veis que es plata pues nos indican que es un antoniniano ¿de acuerdo? y no un denario entonces también hay otro elemento que es muy significativo en las monedas de busto femenino y es el siguiente aquí no sé si lo veis hay una luna esta luna aparece en los antoninianos femeninos ¿de acuerdo? esto pues bueno pensad que la luna igual que hay el sol pues hay la luna y la luna muchas veces se interpreta en clave femenina pensad también la asociación por ejemplo entre el periodo el ciclo menstrual de la mujer y pues el ciclo lunar que prácticamente pues van van muy parejos ¿de acuerdo? entonces si veis una luna pues ya lo sabéis que es un antoniniano si fuera un busto masculino llevaría una corona de pinchos es decir una corona radiada pero esas coronas es en busto masculino en busto femenino una luna vale este antoniniano ¿qué nos muestra en su reverso? fijaos el canto el canto es muy muy regular como suele suceder en las monedas romanas y entonces aparece la pudiquitia 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 aug augusta es decir es una representación del pudor y aquí pues lleva distintos elementos una especie como de de cetro y aquí no se acaba de ver muy bien ¿de acuerdo? pero bueno siempre las divinidades aparecen con objetos que un poco nos ayudan y una especie de velo de velo estos objetos siempre nos ayudan a reconocer los dioses los personajes esto ya sirve desde bueno prácticamente con cualquier mitología ¿de acuerdo? entonces es el pudor la mujer del César en este caso del emperador o la regente no sólo debe ser casta sino parecerlo entonces el pudor el recato digamos que que no sea una pelandrusca o una lagarta una fiestera pues eso se valoraba que digamos que fuera una persona una mujer muy de su hogar de sus labores un poco la personificación de la matrona romana la madre la esposa fiel diligente con sus hijos un poco casera esto es un poco lo que se valoraba a nivel moral a nivel digamos de la noción del bien y el mal entre los romanos ¿de acuerdo? pues bueno espero que os haya gustado esto es una adquisición reciente son monedas muy asequibles esta en concreto no sé si me costó 40 euros o algo así y bueno está bien ¿de acuerdo? nunca suelo hablar de los estados de conservación porque me dan bastante igual pero bueno digamos que esta está catalogada como EBC extremadamente bien conservada o algo así ¿de acuerdo? bueno yo no entiendo mucho de eso digamos que yo no sé si es muy bien conservada plus excelentemente bien conservada ¿de acuerdo? digamos que está bastante bien ¿no? se ven no perfectos pero se ven bien los detalles del pelo no se la ve gastada la imagen se puede leer todo ¿de acuerdo? incluso muchas veces la mala lectura de ciertas letras es más atribuible a la acuñación que muchas veces es floja ¿vale? y no tanto por el desgaste ¿de acuerdo? pero bueno mi consejo ya lo sabéis no os obsesionéis con estados de conservación impecables ¿de acuerdo? si lo que queréis es intentar ganar dinero y tal pues vale sí pero tendréis una colección muy reducida y el resto de cosas lo vais a ver en foto o a través del móvil vale la pena a veces bajar un poco las pretensiones y tener más moneda si lo que queréis realmente es aprender tocar moneda y disfrutar ¿de acuerdo? no esto es un poco como cuando uno busca novia ¿eh? no podemos pretender que Miss Universo pues sea para nosotros ¿de acuerdo? porque entonces pues no vamos a tener nada nunca ¿de acuerdo? cuando digo tener quiero decir estar acompañado bueno pues nada que hayáis disfrutado mucho y nos vemos en futuras ocasiones ¡hasta la próxima!